Hola, bienvenidos una vez más a este video news de itenlinea.com y hoy estamos desde el e-commerce day en Bogotá, el evento de comercio electrónico más grande de Latinoamérica. Y está conmigo Diego Cambiaso, el editor de Pixelco Blog. Diego, bienvenido. Muchas gracias. Hoy estuvimos todo el día en el e-commerce day. Estuvo súper interesante. Pudimos hablar con mucha gente. La verdad que fue todo un día de experiencias con e-commerce. Bueno, veamos a Marcos Pueyrredón, el líder de este e-commerce day para Latinoamérica. Estamos en nuestra décima edición hoy, muy contentos. La número 95 a nivel regional. Eso muestra un poco la velocidad y la potencia que tiene nuestra industria, que trabaja muy colaborativamente. Y como bien mencionabas, el lema y el leitmotiv de todos los e-commerce day, no solamente el de Colombia, sino el de estos 17 países, es la profesionalización del management de qué hace posible que hoy estemos hablando de lo que estamos hablando. El desafío que tiene hoy Colombia de llegar a los dos dígitos de participación del canal online sobre el canal offline con rentabilidad. Y esto es increíble, porque a mí me emociona el estar hablando de eso hoy en Colombia. Porque hace 10 años atrás estamos hablando de que haya oferta. Que haya oferta que cumpla con las buenas prácticas y genera una experiencia de compra positiva. Y hoy esa oferta ya está, hoy está dentro de un nivel de work class. Hoy es uno de los motores del comercio electrónico en Colombia, es uno de los motores del comercio electrónico en la región. Y para hablar de eso, uno ha desarrollado una agenda que se basa en los pilares y las claves que tiene que hacer cualquier retail, marca, ya sea emprendedor o gran empresa, que quiera ser exitoso. Y cuando uno ve esas empresas que ya en Colombia superan el 10%, manejan a nivel de arte cuatro pilares y cuatro claves, que las voy a mencionar muy rápidamente. Infraestructura y plataforma, marketing 360, operación y logística y atención al cliente. Estos son los cuatro pilares, como si fueran las cuatro patas de una mesa, tienen que estar nivelados. Uno tiene que manejar a nivel de claves los indicadores, los KPIs, los Key Performance Indicators, que miden la performance y la evolución de estos cuatro pilares, que son para aquellos que nos están viendo y escuchando, es tasa de conversión, tasa orgánica de recompra, SLA, SLA de entrega, Markup, ROI corregido. Hay un montón de indicadores, NPS, que si no nos entiende de lo que estamos hablando, ahí viene la segunda clave que es la profesionalización. O sea, cuando uno, si no domina estos conceptos, no dominas estas herramientas y recursos, es muy difícil que lo haga bien. Entonces ahí está esa profesionalización del management. Después de esa profesionalización hay que entender lo que es el funnel, el embudo del retail e-commerce. Que básicamente es un embudo que va hacia arriba, que es captar clientes, y hacia abajo que es captar ese caús, que es profundidad y amplitud de categorías. Yo entiendo que todos los que nos están viendo por ahí tienen una cara de espanto y diciendo ¿de qué está hablando este? Ese es un extraterrestre. Pero entiendan que para llegar al 10% hay que dominar estos conceptos a nivel del arte, a nivel del Botero, del Picasso, del Dalí, del Quinquela Martín, del comercio electrónico. Y entender que también, como tercera clave, están las capacidades multicanales centradas en clientes. Uno ve la agenda, la agenda tiene mucho contenido de Marketplace. ¿Por qué? Porque cuando yo ya tengo mi tienda online, ese catálogo lo puedo publicar en otros lugares. En Mercado Libre, en Líneo, en Dafti, en Éxito, en Olímpica, en Jumbo, en otros, si queremos, activos digitales que tienen tráfico y tienen clientes y me cobran un CPA. ¿Qué es un CPA? Un costo por adquisición. En vez que un CPC, que es un costo por clic, que es plata. Plata versus porcentaje. Y por último, todos estos claves y pilares tienen un foco, que es la experiencia de compra positiva. ¿Y qué llamamos experiencia de compra positiva? Es comprar esta botella con el mismo nivel de satisfacción online que si lo compra por canales tradicionales. O mejor. Y eso es el cáliz dorado del comercio electrónico. Es lo que uno está buscando, nosotros como oferta, porque lo que estamos haciendo, y lo mencionamos en otras entrevistas, es comercio. Y el comercio electrónico, se lo pusimos como palabra, comercio electrónico, para explicar algo distinto. Pero en el fondo, detrás de la pantalla de cualquier cosa, hay un consumidor de carne y hueso. Y del otro lado, hay una marca o un retail, un comercio, que quiere satisfacer la demanda de un producto o un servicio. Entonces, lo que estamos utilizando son nuevos puntos de venta y puntos de contacto para resolver esa gran problemática, que es la satisfacción del cliente. El auge del comercio electrónico está a full en Latinoamérica. Y pruebas de eso son la siguiente entrevista, que fue con... María Fernanda Quiñones, la Presidente de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Ella nos habló de cómo ha venido creciendo en Colombia. No, sin duda el comercio electrónico ha tenido un crecimiento muy importante en el país. Es una industria que crece a dos dígitos y el potencial de Colombia para el desarrollo del comercio electrónico es inmenso. Innegablemente hay inhibidores sobre los que se deben trabajar en una articulación de esfuerzos estatales y privados. Y desde el gremio hemos venido impulsando el trabajo de esos inhibidores y de esas políticas públicas que deberían encaminarse a derribarlos. Definitivamente cuando uno arranca como emprendedor a hacer comercio electrónico hay muchos niveles que tiene que tener en cuenta. ¿Ustedes cuáles podrían decirle a los emprendedores colombianos que le presten mucha atención y que definitivamente esos son los que podrían llevarles a esa profesionalización del comercio electrónico? Sí, lo más importante es que el emprendedor comprenda cuál es su consumidor. Saber cuáles son las preferencias de su consumidor, cuál es su edad promedio, dónde se mueve mayormente, le permite al emprendedor elegir el canal de comercio electrónico adecuado. Hay muchísimas maneras de hacer comercio electrónico. No solamente está el website tradicional, sino que el consumidor también puede acercarse mucho más a este ambiente digital a través de las redes sociales. Luego eso también puede ser un canal muy poderoso para un emprendedor y de costos mucho más manejables en el emprendimiento. O también un marketplace, que son grandes jugadores de la industria del e-commerce que agrupan pequeñas unidades económicas para potenciar a través de una escala el desarrollo del comercio electrónico de estos emprendimientos. Entonces hay muchas alternativas a revisar para poder darle estructura digital a cualquier negocio. Y pues sin duda ese es el llamado de la Cámara. Cualquier iniciativa económica debe contemplar el comercio electrónico como un canal sin el cual no puede manejarse, porque los consumidores están migrando a ambientes digitales. ITENLínea.com, su aliado para crecer en el mundo digital. Hoy hemos visto cosas verdaderamente interesantes, pero sin duda a mí me llamó mucho la atención y me la he dicho. ¿Cuántos años tiene tu correo más antiguo? Uy, el más antiguo, no, del 97. Es interesante entender el poder que tiene el email. Imagínense que la gran mayoría de las personas tienen emails con más de 10 años y es decir que este email como trae mucha historia, todo el perfil de compras que uno tiene. Y basado en eso, en el 2012 surgió Emailage, obviamente por el nombre basado en la edad del email, pero en una transacción de e-commerce no solo viene el email, porque el equipo de marketing necesita comunicarse con el consumidor, pero viene junto mucho más información, justo ahí donde ponemos nuestra inteligencia y el expertise de nuestro equipo. Basado en el email, miramos primero la edad del email y hacemos correlaciones, sea con shipping address, el IP y todos los otros datos para prevenir el fraude. Para que tengan una idea, en 2018, Emailage, acá en el mercado colombiano, evitamos 8 billones en dólares en fraude. Esto todo frenando basado siempre en la inteligencia del email, que es muy dinámica. Nosotros logramos entender la identidad digital de uno. José, si hoy haces una compra acá en el e-commerce de ahí, vas a tener una identidad. En tu casa, cambiarnos las variables de esta transacción, es otra identidad. Entonces, ahí que aportamos valor, sea para compañías aéreas, procesadores de pagos, los bancos, los principales y referentes e-commerce de Colombia, hoy están trabajando con nosotros. Háblanos un poco sobre cómo es esa afectación, ese problema de seguridad. Por ejemplo, yo tengo un email que tiene más de 10 años, un email personal que tiene más de 10 años. ¿Cómo podría llegar a ser afectado por un hacker no ético en un problema, obviamente a través de mi compra electrónica? Claro. Yo voy a destacar, hay muchos tipos de fraude que se puede hacer con email. La primera, una de ellas, que es la más grande, la más importante, es la identidad sintética. Es cuando uno se apodera de parte de estos datos y con eso cria una otra identidad. Y esto es el reto del fraude, porque es muy difícil identificar un viro. Por ejemplo, lo que hace puntualmente son evaluaciones muy estáticas. Nosotros somos mucho más dinámicos porque hacemos correlaciones de estos datos. Y el email personal tiene tan poder que hoy, estoy segura, para que intentes cambiar tu email personal, que tiene una historia de 10 años, por lo menos vas a tener que cambiar 130 registros, en general en el e-commerce, sea la farmacia, la aerolínea. Entonces, el email personal es uno que trae mucha historia por toda tu vida. Entonces, me imagino que en 10 años de historia tenemos, estoy segura, que un puntaje muy buena de tu email. Pero sí tenemos que evitar situaciones donde alguien se apodera de tu email, va a hacer una compra. Y con esto va a generar un fraude al comercio. Y obviamente tu reputación como consumidor va a bajar mucho. Nosotros evitamos lo que llamamos los fausos positivos, por ejemplo. Sin duda, la categoría de moda es una de las líderes en comercio electrónico en Colombia. Y conocimos a Mario Hernández, la compañía que vende bolsos de diferentes tipos para mujeres y para hombres, que ha generado un caso de éxito muy interesante. Claro, porque en este caso la tienda está relacionada con moda y la experiencia visual es una parte muy, muy importante. Así que vamos a escuchar a Jason Hurtado, quien nos habló de cómo implementar una tecnología para hacer que sus clientes tengan una mejor experiencia al comprar. ITENLINEA.COM, su aliado para crecer en el mundo digital. Hoy acá en el E-Commerce Day estábamos demostrando, haciendo una demostración de una tecnología que queremos implementar en nuestras tiendas, que son unos espejos inteligentes. Unos espejos que le van a permitir a nuestros clientes, a los clientes que visitan nuestras tiendas, tener más información del producto. ¿Cómo funciona esto? La persona toma el producto de la tienda, lo pasa por el espejo. El espejo lee automáticamente toda la información del producto y le da la opción al cliente de conocer el producto en qué colores está, qué otros productos relacionados hay de la colección. Le da la opción también de elegir personalizar el producto. Nosotros, al ser una empresa de lujo asequible, buscamos que nuestros productos tengan como un estándar de calidad muy grande para el cliente y el cliente, si decide personalizarlo, también lo puede hacer. Si decide diseñar o cambiar en algo el producto, lo puede hacer desde este espejo de la tienda. Entonces, que el cliente al final tenga una experiencia de compra distinta. El cliente puede elegir, sea el producto que tiene o una de las opciones que le muestre la pantalla, el espejo elegirlo, ir de una vez al checkout a pagarlo, paga si está, digamos, en este mercado pago con el que hicimos la prueba, si tiene su cuenta en mercado pago, simplemente ingresa en dos campos, realiza el pago y se va con su producto. Como desarrollador, Diego, ¿tus clientes qué dicen cuando tienen que montarse a una pasarela de pagos? Bueno, a nosotros los desarrolladores siempre nos da mucho estrés el tema de seguridad, pero a los clientes es el tema de los costos, porque muchas veces estas pasarelas ofrecen seguridad, ofrecen confianza, pero tienen unos costos elevados. ¿Qué es lo que hemos visto acá en cuanto a pasarelas? Bueno, hay una muy interesante que se llama Lira y hablamos con su country manager en Colombia. Los emprendedores cuando piensan en su comercio online, piensan en su estrategia de marketing, estrategia de logística, su catálogo de productos, e igualmente deben pensar también cómo van a conectarse con sus compradores para hacer los pagos online. Y las pasarelas de pago posibilitan que los vendedores reciban sus pagos en línea y que compradores compren en línea y tengan opciones de métodos de pago diferentes, como tarjetas de crédito, débito, pago con débito en cuenta, o en fin, ofrece una variedad de métodos de pago para que puedan adquirir sus productos online. Hablemos de los dos modelos de plataforma en este sentido. Sé que existen dos tipos de pasarelas. ¿Cuáles son? Exactamente. Nosotros trabajamos mucho con el modelo Gateway, que es un modelo diferente del modelo agregador, que el modelo agregador te van a cobrar un costo por comisiones de ventas, más un costo fijo por transacción, y en ese costo va a estar incluida la tasa de adquierencia con el banco, va a ser un paquete completo. Y en el modelo Gateway que ofrecemos, el vendedor hace un contrato de adquierencia directamente con su banco y nosotros no cobramos ninguna comisión. Entonces, si la página web tiene un sitio, un ticket promedio alto, los valores de los productos, vale mucho la pena porque no pagará ninguna comisión a la pasarela de pago. Pagará un valor fijo por transacción que puede ser que va disminuyendo de acuerdo con que esa tienda online tenga más transacciones. Con el volumen de transacciones va disminuyendo ese costo fijo por transacción. ITENLINEA.COM Su aliado para crecer en el mundo digital. Bueno, vimos cosas muy interesantes, vimos casos de éxito. ¿Y qué hay sobre el estudio de BlackSip? Bueno, este estudio lo presentaron recientemente en Colombia y hablamos con María Paula Silva, su country manager, quien nos refirió no solo a los resultados de ese estudio, sino además un poquitito de lo que fue su charla interesante acerca del B2B. El panorama del comercio electrónico hoy en día en Colombia es muy diferente a lo que era hace seis años. En estos últimos seis años desde BlackSip hemos trabajado en más de 80 proyectos de e-commerce con muchas de las grandes marcas en Colombia y hemos llevado de la mano de ellos todo este desarrollo del e-commerce, lo hemos visto muy de cerca. Y los últimos años hemos lanzado un reporte de industria acerca de la industria del comercio electrónico, llevamos tres años consecutivos lanzándolo, donde buscamos agrupar los datos más importantes de la industria. Sin duda alguna es una industria que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Cuando vemos datos de ventas del 2013, las ventas a través de canales de comercio electrónico estaban cercanos a los 5 mil millones de dólares. Para el cierre de 2017 se estima que este número estaba cercano a los 18 mil millones. Casi ha sido alrededor de un 250% el término de ventas en tan solo cinco años. Un crecimiento que no muchos canales de venta ven. Y cuando vemos términos de órdenes, la cantidad de órdenes, se estima que en el 2013 se hicieron alrededor de 12 millones de órdenes, los colombianos pusieron alrededor de 12 millones de órdenes. En el 2017 este número se acercaba a los 90 millones de órdenes. Un crecimiento casi del 600%. Entonces, sin duda alguna, un canal y un mercado que está creciendo mucho. Y digamos que nosotros desde Blacksir, con la experiencia que llevamos en estos años, hemos querido poder producir este reporte con información que sea relevante para todo el sector. Muy bien, ¿cuáles son esos sectores que van en crecimiento y que puntean? Entiendo que, por ejemplo, la moda es una parte fundamental del comercio electrónico. Sí, digamos que hay ciertas categorías que normalmente son las que empiezan a liderar el crecimiento del comercio electrónico en todos los países, sobre todo en países más desarrollados, ya hemos visto que esto pasa. Categorías como viajes, sin duda alguna, digamos que viajes es uno de los primeros que empiezan a tomar el liderazgo en canales digitales de venta. Moda, tecnología, hogar, digamos que son todas categorías que empiezan a desarrollar y son, digamos que, los motores iniciales del crecimiento. Pero sin duda alguna, hay otras categorías que tienen un potencial de crecimiento y que ya le estamos viendo que han tenido crecimientos por encima del promedio en los últimos años, como es la categoría de alimentos. La categoría de alimentos, que tal vez es una categoría que hace unos años la gente pensaba que no era una categoría tan afín a canales digitales. Es una categoría que ha crecido mucho en los últimos años y vamos a ver que el crecimiento va a tener un crecimiento disparado en los próximos años. Cuando vemos innovación, cuando vemos crecimiento, nos sentimos bien por el e-commerce, en este caso en Latinoamérica, que creo yo, por lo que hemos podido ver en todo el día, que está firme, va creciendo a pasos firmes. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, definitivamente en Colombia vemos cómo ha sido exponencial el crecimiento y ese lema o ese tema fundamental que fue la profesionalización del comercio electrónico, pues se va dando, ¿no? Cada vez las empresas van generando nuevas experiencias, nuevas oportunidades y los clientes tienen también una experiencia muy positiva al comprar. Así que ha sido muy interesante lo que hemos visto hoy en este e-commerce day y seguramente esto va a ser una oportunidad no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica. Buenísimo, esperemos volvernos a ver el año próximo y para todos ustedes muchas gracias por estar ahí y recuerden que ITENLINEA y PIXELCO estamos a la orden para cualquier consulta que nos quieran hacer. Y muchas gracias a ustedes y a PIXELCO BLOB, gracias Diego por haber estado con nosotros, por habernos ayudado en esta cobertura especial del e-commerce day en Bogotá. No olviden, ustedes pueden visitarnos en www.itenlinea.com y en www.pixelco.net Muy bien, nos vemos a la próxima. Chao, chao. Chao.